Este fin de semana se llevó a cabo la colecta de leche por parte del Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón. La intención era recaudar la mayor cantidad de leche para luego repartir las organizaciones sociales del cantón. Muchos de los clientes quienes llegaron a los supermercados colaboraron con la causa. Tenemos que pensar que nosotros también vamos para viejitos y también los niños necesitan alimentarse, entonces es por eso, para ayudar al prójimo. ¿Se enteró aquí mismo en el supermercado o ya sabía la campaña? Ya había escuchado, había escuchado por la radio, pero no sabía y de casualidad me la encontré aquí, entonces de ahí colaborar, hacer una obra. La actividad se hizo en los supermercados Copeagri, BM y Megasúper. Gracias a Dios logramos concluir con éxito el proyecto, como todos los años. Este, era invitar a la gente a colaborar comprando una caja de leche de larga duración para ser donada a varias instituciones aquí de nuestro cantón. Como ya el pueblo de Pérez sabe, siempre hemos logrado beneficiar al Hogar Ama, al Hogar Madre del Redentor, al Hogar de Ancianos, al Hogar Betania. Este año hemos querido meter más instituciones como beneficiarias, entonces vamos a incluir a Redish, a las pastorales sociales, de los barrios del ISEE UNESCO, barrio Los Ángeles, varias instituciones, gracias a Dios. ¿Por qué leche? Bueno, es que sabemos que la leche es un alimento indispensable para el crecimiento de los niños y también para los adultos mayores es de suma importancia, entonces este, bueno, ya tenemos siete años de estar realizando la colecta, entonces este, vemos la importancia, ¿verdad?, de que los niños tomen un vaso de leche diario por lo menos, entonces se calcula que la leche que se reparte es para que cada niño se tome un vaso de leche por día, entonces este, por eso es que estamos pidiendo leche. ¿Y los guías y scouts se unen a la causa de ustedes? Sí, claro, bueno, ellos siempre año con año nos han colaborado, gracias a Dios, este, contamos con la bendición de tener el apoyo de ellos porque son un pilar importantísimo para nosotros en este proyecto, entonces darles las gracias siempre a los guías y scouts que siempre nos colaboran. Con la colaboración de los guías y scouts se motivó a la población a donar y lograron recaudar unos 4.200 litros de leche. Con la recolecta, lo que es lechetón, ¿verdad?, el grupo número 6, lo que es, ahorita estamos, lo que es sección manada aquí en Copeagri, que son los chicos más pequeños, que ellos se saben con la recolecta de una caja de leche, ¿verdad?, para donar. ¿Por qué se decidieron unir a la causa? Porque es una labor prácticamente que hace guías y scouts, ¿verdad?, una buena acción, que nos enseña a hacer una buena acción cada día, entonces parte de lo que hace el grupo, ¿verdad?, es colaborar también, ¿verdad?, con las causas. Durante esta semana serán las coordinaciones para realizar la entrega a los hogares sociales que recibirán los litros de leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!